Después de la mala experiencia que tuvo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, un ama de casa pidió que se revise el comportamiento de los empleados y los horarios de atención a adultos mayores y personas discapacitadas. Tengo tres días de ir a sacar ficha y no alcanzamos, y ahí nos tienen haciendo fila y luego llegamos y no nos dan ninguna cita ni nada, y llevamos pura gente discapacitada y estamos desde las 4 de la mañana y luego para que al último no te den cita y aparte las personas que están ahí nos dan maltrato a todas las personas que estamos haciendo fila y luego en tres días no me han podido dar la cita y me mandaron ahora hasta el centro del adulto mayor. La señora ha intentado que le den un certificado médico a su madre que no puede caminar para sacar placas para discapacitado, pero no le han atendido. Que deben de dar citas para las personas que vamos a sacar placas y no exponer a los pacientitos. ¿Tienen que llevar a los adultos mayores, a la gente en silla de ruedas o como puedan? Sí, tenemos que llevarlos porque sin ellos no nos atienden, tenemos que estar ahí con las personas discapacitadas. Pide que programen citas para personas discapacitadas. Pues que le den cita a las personas y que no nos tengan ahí desde las 4 o 5 de la mañana que estamos haciendo fila y luego al final de cuentas no nos den la atención y nosotros con los pacientitos ahí pues como que no lo creo justo. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.